Hola, soy Luis de Soluciones Gastronómicas. Hoy quiero presentarles dos de nuestras marcas, Adver Refrigeración e Invera. Son grandes equipos de refrigeración, excelentes para panadería, pastelería, gastronomía y otros sectores del medio gastronómico. Pero, ¿quién mejor que el representante de la marca para hablar de ellos? Los dejo con mi compañero Arturo. Un saludo, mi nombre es Arturo, representante de marca Invera. Invera es una marca que podrán encontrar con muchas más en soluciones gastronómicas. En este caso, Invera se destaca por el control digital que trabaja. Este control digital nos ayuda a ahorrar energía, y más que energía, dinero. ¿Por qué? Porque cuenta con diferentes temperaturas, es totalmente electrónico, tiene certificaciones y básicamente todas las tecnologías que trae nos van a ayudar a ahorrar dinero. El equipo tiene un año de garantía. Todo el tema de refacciones y el servicio postventa lo pueden encontrar con nuestros amigos de Soluciones Gastronómicas.